Así será tu manera, como el ejército de levante, con el alma por delante, sin decirnos ni siquiera adiós. Así será, si yo ponerte las velas apagadas, en la hora de madrugada, de manera de acabar, que gran actriz. Yo te tengo que arrancar de raíz, y alzarte al viento luego, porque no quiero pensar, así me vuelves a quemar, rosa de fuego. Y alzarte al viento luego, porque no quiero pensar, así me vuelves a quemar, rosa de fuego. Llegó, déjame cortarte de mi alma, déjame volar y ser feliz. Así será tu manera, como el gringo y la tijera, como el fuego y la madera, sin mirarnos ni siquiera adiós. Así será, si yo ponerte las velas apagadas, en la hora de madrugada, de manera de acabar, que gran actriz. Y alzarte al viento luego, porque no quiero pensar, así me vuelves a quemar, rosa de fuego. Y alzarte al viento luego, porque no quiero pensar, así me vuelves a quemar, rosa de fuego. Y alzarte al viento luego, déjame cortarte de mi alma, déjame volar y ser feliz.